Rápido, vení papito, ponemos rápido la historia de Boca, porque Boca viene más allá del Boca Baré de la Torre. ¿Te acuerdas? Pero él lo dijo por el fútbol, no por esto. Pero igual, no le pongan solo el mote a Boca, porque esto es en todos los clubes. Bueno, si fueras tan atenta de decirnos qué otros clubes tienen este Pedrigue. Eh, no sé, por ahora no lo tengo en la cabeza. Para Independiente con las pensiones... Independiente tuvo dos casos, Zárate y Benítez. Ese tuvo. Vélez tuvo el año pasado. Ok, entonces tenés otros casos en otros clubes. No quiero quitarle peso a lo que acaba de pasar, pero digo, comparado con las otras acusaciones que tienen otros jugadores de Boca, los de Salvio... Es nada. Es lo menos grave para lo que es la justicia. A ver, esto es lo que ya sabemos. Esto es lo que ya sabemos de Eduardo. Sí, comparado con lo que vamos a leer, es verdad lo que decís. Bueno, el caso Villa. Bueno, el caso Villa. Este es súper conocido, denunciado en abril del 2020, porque mira su pareja, Daniela Cortés. Entonces, esto vimos videos de este caso. Vimos la cara de Daniela Cortés destrozada, disfigurada, con sangre. Yo creo que es uno de los casos más impresionantes que vimos con respecto a estas denuncias mediáticas. Porque Daniela... Probablemente la menos mediática y la más real de todas. Además, bueno, pero igual tuvieron idas y vueltas. Porque después de todo este escándalo... Que uno entra en una violación tóxica. Se tiraron guiños a través de las redes sociales. Terminó raro. Pero bueno, pero esto va a... Pero pasó. Está, digamos, elevado a juicio oral. Pabón. Este caso. Este es el de Pabón. Este es el más grave. Más grave. De todo, porque acá hay una denuncia de abuso sexual, de violación. Esto ocurrió en Córdoba. La denunciante se llamaba Marisol Deile. Así se llama la chica. Igual no hace falta decir el nombre de la denuncia. Ah, bueno. Mejor no lo digo. Bueno, está bien, pero... Pero igual ella... Pero como se había hecho público en su momento y ella dio entrevistas, por eso lo damos. No es que estaba reservada la... Muy bien. O sea, que Boca viene con historia. Esto es una... Como decís vos, lo de Toto Salvio, lo menos... Bueno, este caso fue famoso. Y además, perdón, el caso de Pabón, también. Está la justicia... Sí. Está imputado. Y este fue famosísimo, este caso. Este fue famoso, pero este la justicia... Sobre ese yo. Sí, hay toda una novela sobre este caso de que... Latuski, ¿quién la puso? De que alguien a las chicas las argumentó muy bien para que el tema quedara ahí. Alguien se llama... famoso el caso. Esto ocurrió en el 2018. Las argumentó muy bien. Me gusta mucho tu manera. Una supuesta fiesta con dos bailarinas. ¿Te gusta la argumentación? Ah, Rosy, el arquero. Con dos bailarinas... Perdón, la anterior era con dos bailarinas que lo denunciaron. Ah, pero Boca tiene un problema. ¿Y esto? Y este es Agustín Rosy en el año 2017, por su expareja, Bárbara Segovia, también por violencia de género. ¿Subió chat donde Rosy admitiría haberle pegado? Sí, ella subió un posteo en Facebook. ¿Viste que era fuerte? Donde contó todo. Es violencia. Subió pruebas también. Estamos hablando de violencia. Si bien no vimos la foto, como en el caso de Daniela, subió las fotos de los chat. Ahora vamos, por eso digo, como decís vos, no es lo de Toto de Anoche, pero hay toda una historia. Por eso digo. Si querés vender ahorajas brillantes y relojes a precios internacionales, tú ya sabés qué cogería a Richardi. Te compré ahora...